de nuevo aquí en el último programa de la temporada de sport and golf o qué lástima que terminó pero volveremos volveremos ya se lo contaremos al final bueno que está ahí qué tal estáis aquí con octavio y chicho chicho ha vuelto de vacaciones se te acabaron cariño mío qué le vamos a hacer lo duro lo bueno dura poco pero bueno estar otra vez aquí un placer y además quisiera decir antes con ichi waa no sé por qué hablaremos de ellos seguro ahora hablamos de ellos octavio que tal pues nada muy bien aquí en canarias con un poquito de polvo sahariano que aquí se le llama calima y temperaturas altas pero muy soportables muy bien muy bien en la ciudad tenemos seguimos teniendo panza de burro y por lo demás muy bien contentos de que chicho vuelve de vacaciones no nos gusta tenerlo afuera bueno pues entonces mucho calor no hace más calor allí ahora mismo que aquí aquí ha bajado las temperaturas en península en casi todos los lados y estamos alrededor de 30 grados una temperatura estupenda vosotros tenéis ahora mismo más calor que nosotros si nosotros estamos rondando los 40 algo sorprendente en alguna zona bueno oye qué ha pasado este fin de semana que chicho tiene un amor especial a la bandera de japón y a su principal seguidor qué es lo que ha pasado cuéntanos bueno bueno un torneazo maravilloso copa del mundo el bridgestone y gana como no para mí uno de mis joderes favoritos de los cuales de los cuales he hablado mucho este este año esta temporada como matsuyama y aparte de que batido récord ese mismo día y nada más y nada menos pues empapó solo tan solo 61 golpes de la manera que terminó este jugador maravilloso jugador insisto y cómo jugó creo que llevaba bastante tiempo buscando esta victoria la merecía no ganaba si mal no recuerdo desde fénix ahora tres años dos años creo que fue cuando le ganó a ricky fouler vale con esa paciencia de la paciencia asiática que hemos hablado en muchas ocasiones incluso la última vez con jenny en jean y la verdad que genial como estoy encantado la vida con este magnífico jugador como no el hombre de la paradinha el hombre de la paradinha efectivamente tiene un swing de paradinha espectacular que uno dice bueno este hombre de que va no pero fíjate la paradinha sólo se hizo 69 67 67 y 61 golpes oye octavio has hecho alguna vez en un torneo oficial 61 golpes no ha hecho porque a chicho ni se lo pregunto claro yo yo ni lo voy a responder no yo he llegado a ser no 61 no he hecho he hecho 63 si es que 61 suena muy 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 bajo no y fuera de fuera de fuera de torneo si he hecho 62 espectacular con unos amigos jugando un estropeo una masa desde blancas desde negras desde super desde blancas desde profesionales concretamente en baloneras en un campo de aquí de la isla en le hice 62 golpes y te puedo decir que no terminas no terminas cansado no claro evidentemente no me figuro que además este hombre no está jugando desde profesionales de blanca sino desde negras no y más atrás bueno si le ponen el campo lo más largo sí claro pero ellos tienen suficiente poder como para protestar y en ocasiones y el hoyo está las protestas suman un porcentaje bastante alto suelen cambiarles los tíces de salida exacto exacto eso es verdad un detalle si es verdad que si es verdad que colocan los campos bastante competitivos son bastante largo claro sí 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 exacto bueno sólo comentar que ahí estuvo en la pelea sac johnson que estaba jugando muy bien muy bien y aún así el segundo día hizo 68 o sea que imagínate pero no pudo parar además su llama que venía de atrás él estaba tercero empezó a remar a remar y mira charlie hoffman compañero de juego si no recuerdo con 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 y de que más su llamo se quedó en tercer lugar y después como no tomás peter que estaba tercero y pasó al cuarto lugar al final y también jugó muy bien pero tuvo problemas en esa última jornada y se hizo un 71 porque busque este tomás peter hizo 65 70 66 y 71 o sea que pfff y después como no un viejo lobo como paul casey se quedó en quinto lugar qué pena siempre porque si está ahí metido ha dejado el tour europeo y siempre y está ahí siempre metido siempre está en la pelea y hace tiempo que no gana nada su mujer es americana si no recuerdo mal evidentemente eso ayudará exactamente exacta más tuve un problema también con sí hace unos años claro que te va a ayudar muchísimo muchísimo oye lo que le dio es que bueno hay que recordar que tu pupila jenny quedó segunda en suecia que queríamos que hubiera estado aquí bueno sí pero no ha podido ser hablando un poquito de las chicas yo me desconecté un poco del brillo esto lo veía un poco no lo vi en la tele y intenté verlo todo lo que pude de hecho lo tengo grabado sobre todo la última jornada y después me perdí en la tercera jornada porque el canal de televisión lo había cambiado de diario si y me perdí un poco digo que raro que no estén retransmitiendo el british open femenino claro si que como no lo ganó una coreana bueno una chica muy simpática no de gran tamaño con menos 18 y a ver si no me equivoco Kyung Kim vale muy conocida muy querida en los dos circuitos y yo Diego Arsad Shadol quedó segunda y Michelle Wig que hizo un buen papel eh personalmente no me gusta nada como lo hace pero está ahí siempre y eso es muy loable y nada las españolas tenemos que irnos al puesto 23 empatados a Sara Muñoz y Carlota Siganda Carlota el último día se relajó un poco y luego las demás no pasaron si no recuerdo mal no pasaron en corte efectivamente pasaron 77 jugadoras y no pasaron en corte debo decir que que el campo estaba tuvieron eh el seguimiento que les hice eh no tuvieron mal tiempo han tenido han tenido el Open de Escocia el Open británico y masculino y el femenino pues curiosamente no ha soplado viento no hay viento así las brigadas británicas ya no tienen ni viento ni lluvia es una cosa increíble pues sí la verdad que sí porque no lo vi nada bueno los resultados brillan por la ausencia del viento menos 18 ganan un british es un resultado hurtado para las chicas para las chicas y para los chicos en general pero bueno el mucho hierro corto las estaba viendo constantemente con hierro 9 hierro 8 pitch y menos el hoyo 17 si no recuerdo mal un par 4 con un hazard una ría delante que jugaban casi todas hívidos largos maderas largas si vale por lo demás el campo bastante relajada me gusta mucho esta chica ya te digo esta chica coreana su forma de andar por el campo la forma de comportarse su swing creo que con la estatura como casi todas ellas no tienen una una vida muy longeva una estatura ah claro porque al final prima un poco darle un poco un poquito más fuerte a la ola y mira y en Vipar ya no se la oye tanto cada vez que no tienen uno o dos añitos y luego se va renovando lo que pasa es que es tanta la cantera coreana que se renovan las mismas coreanas o sea si si es una cosa espectacular se van cambiando oye no hay nadie detrás de Estados Unidos bueno Michelle Week ya te digo no me gusta nada como lo está haciendo creo que esta acogida su swing con alfileres tiene ahí una especie de destacantil y otras variantes no lo sé no entiendo cómo hace tan pocas debí unas cuantas escapadas creo que si hubiera soplado viento no hubiera hecho las que refleja el resultado pero bueno siempre está ahí sigo diciendo que el circuito femenino no está tan bien pagado 387 mil imagino que euros que no estará en libras 388 mil no no aparece en libras no sé si estará en libras o en euros y 250 mil y 250 mil para ser un grande muy poquito montante en premios si si rico hace un esfuerzo enorme enorme es uno de los mayores sponsors del British y lleva soportándolo ya unos años no lo sé tendrán que ponerse las pilas es una pena que un grande esté tan tan cortito en en premios en metálico bueno y por otro lado lo que comentaba Chicho antes claro de Jenny yo creo que eso ha sido lo más importante para esta radio porque Jenny es tu pupila y a mí me encanta hablar de ella y poder charlar con ella como hicimos hace una semana claro bueno en esta ocasión hoy nos ha dejado quería quería venir que no he podido porque tenía te lo comenté antes Mariano pero tenía una entrevista con el Letas el Letas le había ha tenido dos entrevistas ayer y hoy o sea que nos ha nos ha dejado por el Letas vaya por Dios si exacto si le ha dicho el Letas que se conectara a ciertas horas y ella no lo tenía muy claro y entonces de pues nos ha dejado y eso que es una entrevista una entrevista una entrevista para alguna por alguna razón para darle consejos para esta tarde con ella estaba entrenando y no pude charlar me dijo que no podía que tenía un compromiso con el Letas que le habían llamado que si podía hacer una entrevista ayer y hoy no sé con qué eso está bien bueno pero ya nos enteraremos porque ten en cuenta que ahora se está abriendo camino me parece algo fantástico ese tercer lugar le ha dado le va a dar pues mucha seguridad y le va a dar pie a darse a conocer de cara incluso a patrocinadores y al Letas pues también un poco yo creo que por ahí van los tiros ¿no? esos consejos esas cosas esos detalles yo espero que sí yo espero que que esta sea sea uno de los caminos a seguir para conseguir esponso porque es de las pocas el otro día estuve charlando con ella y es de las pocas todavía que se lo está pagando de su bolsillo no bueno claro que haga todo lo que tenga que hacer y que venga aquí claro que venga aquí después de las vacaciones incluso este amigo tuyo este amigo tuyo de Rison podría colaborar ¿no? llamar a Rison y a la marca Cleveland creo que es ¿no? será cuestión de ir tocando puertas a ver si hay uno empujando por eso bueno en esta ocasión por eso un poco el torneo es muy meritorio lo que hizo porque se suspendió en la la segunda jornada en la segunda a ver la segunda no en la primera jornada se suspende el torneo en dos ocasiones y a la tercera se suspende definitivamente quedándole seis hoyos es la primera vez que le pasa esto es muy bueno para coger la experiencia claro al día siguiente te tienes que levantar a las cuatro de la mañana para estar a las seis y media a las siete tenia la hora de salir a las siete para poder terminar los seis hoyos que le quedan para poder luego empezar la segunda el segundo recorrido tanto es decir que cuando llega tiene problemas por el mal tiempo pero bueno se reanuda enseguida termina termina casi líder y juega la segunda vuelta y si aguanta el resultado y queda segunda creo que se pone segunda segunda o tercera no recuerdo muy bien pero bueno el tercer día en vista de las previsiones meteorológicas que había decide la organización salir a tiro a las siete de la mañana y cuando llegan se encuentran el diluvio universal y otra vez se suspende y se atrasa el torneo vaya lo cual mariano que tú sabes bastante de esto presión añadida claro claro este torneo le ha servido doblemente para para afianzarse mucho más mentalmente no es lo que estaba pensando que viene de la nada quiero decir que ella ha competido en corea unas semanas no había competido más que algo en canarias vamos en canarias y algo en españa muy ocasional y esto claro o sea que está está muy bien todo ese tipo de cosas está muy bien iba sola supongo para allá sí ganó una española que venía de atrás una sobrón muy bien en este caso para que la gente sea un poquito de lo duro que es el deporte individual y salir y buscarte la vida por ti mismo ella se ha gastado unos 3.000 euros creo que lo comenté la semana pasada en un viaje vale ha ganado quedando tercera ha ganado 1.700 no cubre nunca cubre no cubre no cubre quedando tercera vale en estos momentos las atletas están en el ranking puesto 45 ha mejorado muchísimas posiciones todavía le queda mucho por jugar ojalá que lo pueda jugar porque todo sale ahora se va a Francia la semana que viene que la han fíjate no entraba y la han invitado va sola no a todos los torneos o va acompañada no viaja con el padre en este caso viaja con el padre por Europa suele viajar con el padre que le hace de Cádiz o sea que encima más gasto claro gasto emocional pero por lo menos la nena no va sola es que yo como padre haría lo mismo que coste sí sí imagino que la mayoría con 18 19 años que no estén muy trotadas todas viajan acompañadas sería lo ideal nosotros como padres jugaríamos lo mismo yo haría lo mismo yo haría lo mismo yo haría lo mismo oye que que más hemos tenido en este fin de semana contarme bueno yo quiero comentar que quiero comentar que después del Women's British Open la capitana Anika Sorestan la capitana de la Solgen Cup ya dio a conocer esas 12 jugadoras que van a representar a Europa y que integrarán lógicamente ese equipo europeo 8 de ellas clasificadas por méritos propios son las inglesas Georgia Hall Florentina Parker Melissa Wright y Jody Eyward Shadoff después está la española Carlota Zyganda la noruega Susan Peterson la también inglesa Charlie Hall y la francesa Karine Ischer y después tú sabes que tienen cuatro invitaciones se ha quedado fuera Sara Muñoz y ha cogido Ana Norwich que es sueca la alemana Karlyn Mason y la danesa y rookie Emil Christine Peterson y también la sueca y también Madeleine Saxton ha cogido a dos a dos rookies y no ha cogido a en este caso a Sara Muñoz una pena una pena pero bueno también es verdad que la que está jugando muy bien que con méritos propios está pues como no Carlota Zyganda no hay que quitarle mérito a Sara pero también es verdad que Sara no está teniendo un año como esperábamos y eso es así eso es una carrera lo hemos comentado muchas veces para llegar a una Ryder Cup que enhorabuena aprovecho enhorabuena ya por tu primer programa Mariano para llegar a una Ryder Cup para llegar a una Solgen Cup hay que pelear y si no estás ahí es por algo pues tienes oye pues tienes un pequeño bajón pero hay que pelearlo ¿no? es una carrera de obstáculo una carrera que empieza un año antes y claro ahí está el equipo ya el Women's British perdón el equipo es que fue de la estaba leyendo perdón después de la Women's British ya Mika Sorgenstein reitero repito ya tiene ese equipo europeo para la Solgen Cup sí porque es ya estamos hablando dentro de dos semanas dos semanas o sea que cuando tú llegues de las vacaciones ya se habrá jugado espérate vamos a hablar vamos a hablar de las vacaciones y de cuando llego yo y tal pero justo después de tres tres minutos de maravillosos consejos ya estamos y ya os advierto que a partir de septiembre va a haber dos paradas porque empezamos a tener que hacerlas porque si no no hay espacio en una sola comentaros una cosa os he hablado del séptimo circuito senior turismo de Galicia escuchar escuchar que ahora mismo vais a saber sobre él ¿vale? cuídense ahí está menudo cuídense volvemos ahora pero nada en nada en unos momentitos y mientras tanto pueden estar escuchando estos estupendos consejos cuídense hasta ahora mismo si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf ¿nos suena bien? consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia.es turismo de Galicia junta de Galicia volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 claros ¿quiere saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio aquí de nuevo no se pueden quejar dentro de nada en muy poco en muy poco el día 5 y 7 de septiembre volverá el séptimo circuito turismo de galicia y nosotros nos vamos a ir quiero decir que lo tengan ahí presente desde la semana que viene hasta el día 29 de agosto que volveremos estábamos mirando si todos o volverá acompañándonos otras personas porque a lo mejor ellos tienen problemas esos días porque están de vacaciones Octavio y Chicho con trabajo pero espero que los dos puedan estar y podamos charlar con ellos y volver en esta nueva temporada que ya cuenta con nuevos programas soy golfista camino a la rider como bien decía Chicho que ya esta semana vamos a hacer el segundo programa bueno y una serie de sorpresas que tendremos para para esta vuelta al colegio tras las vacaciones que utilizando las vacaciones y la noche en alguna terraza con mi familia y con el whatsapp para en un momento determinado conventar con algunos colaboradores incluidos estos dos y alguna bebida espirituosa creo que llegaré a tener alguna idea genial acerca de por dónde tenemos que ir la temporada que viene pero bueno eso es otra historia la historia del presente es que es la sorgen está ahí tenemos una prueba importante de la PGA ala venga contar vosotros que lo sabéis perfectamente bueno yo destacaría este fin de semana empieza a partir de pasado mañana jueves empieza tal vez ese último mayor del año que estamos hablando del PGA Championship que ganó si mal no recuerdo Jimmy Walker el año pasado se lo quitó de las manos a Jason Day y este año pues participan cuatro españoles ojo Pablo Larrazaba Pablo Larrazaba que es de los primeros que va a salir que va a romper a partir de las 7 y 25 de la mañana y va a jugar con con Sean Lowry y el australiano Stuart Dean y después el siguiente español que va a salir ojo y esto es un verdadero partidazo a las 8 y 25 de la mañana Sergio García Bruce Kepka y como no Jordan Speed que casualidad ganador del máster ganador es muy bonito me encanta este partido todo un partidazo desde luego un partidazo un sorteo máster sí máster de Augusta Open Británico y como no ese Just Open la verdad que fantástico que maravilla nos vamos a gozar como nano y después el siguiente español en salir va a ser John Run que se espera mucho de él en este torneo y va a salir como no con Rory McIlroy a la 1 y media de la tarde y con Ricky Fowler también un partidazo vamos a decirlo así un partidazo que lo vamos a disfrutar como no muchísimo el último español en salir que va a ser un poquito más tarde a las 2 y 5 de la tarde Rafa Cabrera Bello ganador 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 de Escocia va a jugar con Ross Fisher el británico Ross Fisher y el norteamericano Ryan Moore en lo que esto es un torneazo no hay que perdérselo es el último mayor del año para mí es el quinto vale porque ya yo considero que el otro mayor está en el players y vamos a disfrutarlo como nano vamos a disfrutarlo como nano porque es un torneo muy bonito se va a jugar en Charlotte en un verdadero campazo y vamos a disfrutar vamos del mejor golf del mundo Mariano Octavio que opinan sin duda sin duda oye Sergio ha dicho que no va a Australia que esa es otra que tenemos que comentar que va a Australia por otra vez pero eso es algo que tenemos que comentar ya la vuelta a las vacaciones después otro detalle que quería comentarle pero déjale hablar a Octavio que no lo has dejado que estás deseando perdón 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 yo me disparo es que es el tema de la radio vamos a ver la PGA suele preparar los campos para el espectáculo y yo creo que que lo van a dar el campo tiene mucha solera y esperemos que que lo den no creo que en las inclemencias no hay noticias de que vaya a haber mal tiempo ojalá sea así y creo que se va a ver un buen espectáculo en el PGA Championship oye de elegir un máster cuál elegiríais de elegir un uno de los grandes cuál elegirías uno de los grandes uy me lo pones difícil pero yo me quedaría sin dudarlo él lo ha dicho el máster de Augusto es el no yo el open el open yo el máster mariano yo me quedaría el máster mariano yo el máster yo el máster yo me quedaría el máster yo el open sin dudarlo yo el open británico quedo con el open británico y eso que ojo que el máster de Augusta tiene ese mérito de que siempre se va a jugar en el mismo campo en el Augusta Nacional en Augusta vale en Atlanta en el viejo estado sureño etcétera el open británico el US Open y después el championship se juega en diferentes campos el otro mayor siempre se juega para mí es el quinto vale en el en el estamos hablando del players pero el británico es el sagrado yo creo que el británico tiene esa esa aliciente de links ese aliciente británico y tiene una diversidad de campos que cualquiera te va a poner el el reto mucho más arriba cada año vale y nada y eso es así vamos un detalle nada más quiero comentar de la clasificación mundial de este de esta semana no se ha movido nada dime no se ha movido ni con no se ha movido nada es curiosísimo fíjate que sigue Dustin Johnson Jordan Smith y Dekin Masuyama a pesar de esa victoria sigue tercero vale Rory Maggie Rory Cuarto Sergio García Quinto John Rancesto Jason Day séptimo Eric Stenzo octavo Alex Noren el otro sueco noveno y aquí está el cambio si antes el décimo era el décimo primero era Ricky Fowler ahora es el décimo y le ha quitado el puesto ha habido un cambio entre Ricky Fowler y Bruce Kepka que ahora mismo está colocado el décimo primero oye Cabrera increíble Cabrera Bello Cabrera Bello sigue en el mismo sitio no se ha movido sigue en el mismo sitio no sigue en el mismo sitio en ese puesto décimo sexto no ha habido cambio no ha habido ningún cambio y en ganancias en la PGA en la fíjate en el PGA lo que es la tendría que verlo pero lo que es la FedEx Cap tiene que haber muchos cambios de lo que sí y ahora mismo incluso no hay cambios entre los cuatro primeros por ejemplo de lo que es la Race to Dubai pero en la FedEx Cap ahora mismo debe haber un cambio te digo enseguida si si por favor ahora mismo está Hideki Matsuyama está encabezándolo Jordan Speed con dos mil ya no ponen dinero ponen puntos no te ponen puntos Dustin Johnson y Justin Thomas y Jon Ran está el quinto está el quinto exactamente porque ten en cuenta que a pesar de que Sergio García ganara el Master de Augusta pero Jon Ran lleva dos torneos este año eh Sergio García está en el puesto 20 si ponía beneficios pues ponían las ganancias ahora ya sólo ponen puntos que cambio más brutal y después en el puesto 58 creo que era ha bajado ya un poquito estaba Rafa Cabrera Bello pero ha bajado aquí está en el puesto 65 sigue bajando puesto 65 estaban en 62 65 vale pero bueno ahí está la victoria de Matsuyama la ha catapultado estaba en tercer lugar y la ha pasado al primero y estaba en primer lugar estaba Jordan Speed que pasa a ese segundo lugar ahora vale y eso es más o menos el resumen de esta semana cambio de clasificaciones quien va a ganar este fin de semana ala atreveros tenemos partidos de estrella tenemos uno de los grandes en liza bueno vamos a ver yo apostaría por un no estadounidense yo me iría un español apostaría mucho por los españoles tanto Sergio como John como Rafa nuestro querido Rafita yo apostaría por los españoles según quiero y que sigan las estrellas y un poco las estadísticas el año pasado lo ganó Jimmy Walker el anterior lo ganó Jason Day que se ha perdido un poquito en la niebla y apuesto que este año le tocan un europeo le tocan un europeo vale así que yo me voy a un español ya me dan muy buenas pinas John Ram para este torneo mmm estamos iguales es que estamos iguales es el momento de su grande creéis ya tan deprisa me da buena buena cosa no hicieron ninguno de los tres hizo buen papel en el Bridgestone no no la excusa la excusa probablemente la tenga Sergio que estaba recién casado si bueno y tendría la cabeza en otro sitio vale normal apostamos por los tres españoles o los cuatro en posiciones del top 5 nos atrevemos si claro porque no si si vale yo apostaría por eso coger el teléfono que os está llamando alguno para ratificarlo a mi no probablemente sea mi hijo bueno ya está listo ya bueno pues entonces si era tu hijo no es Sergio confirmando que sí que lo va a ganar pero bueno esta es otra historia más cosas que tenemos nos quedan tres minutos cuatro minutos venga bueno tan solo desde aquí quiero desear lo mejor de lo mejor a un español un madrileño a mi sobrino Ignacio Ramos García que va a jugar el boys el british boys que va a jugarlo pues a partir del 15 de agosto eh toda la suerte del mundo Nacho que barbaridad que bien juega juega muy bien Handicap menos uno con cuatro eh menos uno con cuatro efectivamente y ahí está ya está clasificado va a jugarlo se presentan dos cintos chiquillos una pasada eh de diferentes países de todo el mundo nunca mejor dicho y ahí va a estar peleando porque él quiere un sueño quiero cumplirlo yo estoy seguro que lo va que lo va a conseguir y toda la suerte del mundo para Nachete como le llamamos en la familia y bueno con 17 años yo creo que tiene un mundo por delante dentro de un mundo por delante tú lo has dicho y tiene que jugar muy muy bien sí 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 también va a jugar Eugenio López Chacarra uno de los mejores jóvenes promesa de español de la Federación de Madrid de la Federación de Madrid y bueno acompañando ahí va a estar pues eso Nacho y lo mejor para él para para pasarlo bien que se divierte es que coge la experiencia vas a estar entre muchos chavales aquí lo estoy viendo sale el día 15 a las 12 y 12 minutos va a jugar con Tom Reichman alemán y con un sueco se llama Víctor Harbour bueno pues lo mejor para él porque él sueño es irse a Estados Unidos y ahí van a estar muchísimos ojeadores norteamericanos y si pasas el corte tienes muchísimas posibilidades de conseguir esa beca claro la semana pasada estuvo aquí la familia Ruescas que no sé si la conocéis Mauricio y Sofía Sofía ha conseguido una beca para para segunda división en Estados Unidos pero que está muy bien y se va la semana que viene para allá muy interesante además todo lo que nos contó y de vez en cuando junto con Jenny y también si Dios quiere junto a Mari Carmen en Navarro podrán contarnos un poco de golf femenino y golf universitario que yo creo que nos va a venir muy bien desde tres vertientes distintas una profesional que se está empezando a abrir camino una semiprofesional en Estados Unidos con una beca y mucho futuro que será Sofía y en tercer lugar una profesional que ha jugado todo que ha jugado los grandes que es Mari Carmen y yo creo que vamos a tener mucho chance para este programa si os parece y eso lo conseguí sin tomarme un whisky yo solito pensando ¿eh? jajaja nada un gin tonic en el Dublín exacto vamos a ver la historia dice que ningún español ha ganado de la 99 esta es la 99 a ver no esta sería la 99 del PGA Championship no lo ha ganado ningún español a ver si esta toca 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 efectivamente nos toca yo creo que es el momento y es curioso hasta el año creo que hasta el año 59 60 no hubo ningún español que lo jugara y el torneo empezó en 1916 increíble joder y a partir de ahí lo jugó un español que no lo conoce lo conocemos algunos que cuando hemos jugado por ahí afuera Manuel de la Torre y ya claro lo jugó en varias ocasiones y su mejor puesto fue un meritorio puesto 17 ah muy bien muy bien murió creo que murió el año pasado bueno pues bueno entonces nos atrevemos a a pensar que este año es el nuestro a ver si si lo gana un español el PGA pues está negado para los españoles bueno si y bueno yo creo que es el año español la verdad que llevamos españa lleva un año muy bueno de golf muy bueno de golf yo creo que sería la el remate del año el remate de la jugada yo creo que nos merecemos un champions porque no porque no bueno pues vamos a soñar en ello y creo que podemos confiar en que pueda ocurrir esto no lo vamos a poder comentar la semana que viene porque estamos de vacaciones una lástima pero hablaremos no te preocupes que lo tendremos en el recuerdo lo tendremos presente y dos semanas en dos semanas más volveremos y el día 29 30 será el primer programa de sport and golf no recuerdo 28 26 27 28 29 el 29 sería el primer programa de sport and golf de la nueva temporada 2017 2018 recordar que tenemos que hablar qué pasó si ganó o no ganó y y nada y os deseo si os parece bien que coja el teléfono tu hijo eso lo primero o es definitivamente John Rand diciendo que va a ganar y en segundo lugar que os deseo buenas vacaciones buen trabajo buenas vacaciones para ustedes señoras y señores buen trabajo en función de lo que les toque que no tengan envidia si se han ido porque nos vamos ahora nosotros que no sufran que si no van a tener vacaciones las tendrán muy pronto pero eso sí no se olviden dos semanas estamos sin programas pero tienen ustedes 250 para ver que seguro que se han quedado en alguno atrás y más de la mitad incluso yo creo que las dos terceras partes son interporales porque este es el único programa que realmente eh toca la actualidad y ustedes lo ven incluso con seis y siete y ocho días de retraso cuando quieren una información determinada así que se lo agradezco mucho así que despedir a a mis sultanes del swing a Octavio y Chicho que lo paséis bien que Chicho va a currar coño que ya iba siendo obra Octavio de vacaciones que ya nos toca y a nosotros nos toca descansar un poco un poquito un poquito si efectivamente efectivamente nosotros ponemos un cartel es todo un problema tecnológico pero bueno todo llegará todo llegará o ponemos un holograma pero bueno todo llegará les deseo lo mejor de los mejores chicos las mejores vacaciones pero ojo con un deseo mejor todavía muchos sigues y verdis aparecen ahí yo voy a intentar hacer alguno con mi familia voy a jugar todo lo que pueda muy bien para el examen venga vale cuídense y volvemos en dos semanas yo vuelvo mañana estos señores vuelven en dos semanas el día 29-30 vale gracias por haber estado ahí hasta el próximo programa chao chao si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia te acompañamos veinticuatro horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año escúchanos también en la web juego guion interior punto es no conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia josé enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiwán te lo vas a perder léenos en triple w punto coaching golf punto es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio www.puma5.com